La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con DUSEF, dio a conocer que se incrementó la afluencia en las instalaciones de esta dependencia, pese a que se dio el cambio de las oficinas al Palacio Federal. Ya se está normalizando, si tuvimos en lo que estuvo el proceso del cambio, pues un poquito menos afluencia, pero ya la gente está acudiendo normalmente, estamos alrededor de 100 usuarios atendiendo al día, entonces pues creo yo que la gente va a seguir acudiendo hasta acá, pues tienen problemas de índole económico, pues tendrán que venir al Palacio Federal. Los cargos no reconocidos siguen siendo una constante en las quejas, se trata de transferencias que los cuentamientes no reconocen, y es que en algunos casos se trata de cantidades muy grandes. No reconocido se sigue dando con más frecuencia, hemos notado que las transferencias también no reconocidas se están incrementando las reclamaciones, desafortunadamente son fraudes que se dan por cantidades en ocasiones muy grandes, y bueno, quienes se dedican a defraudar, pues transfieren o se apropian de cualquier cantidad que pudiera tener la víctima, en este caso el usuario, si son mil, dos mil pesos, hasta cien mil, doscientos mil, un millón lo que tenga. Entonces sí es importante ahí pues seguir con la recomendación de no proporcionar datos a extraños, y que pues si les llegan algún mensaje a su teléfono celular o por correo electrónico, no proporcionar claves o contraseñas de sus cuentas bancarias. Gracias. 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 Gracias.